Nos hicimos la pregunta de por qué las fábricas estaban ubicadas en una latitud tan extrema, por qué la gente se acercaba a Tierra del Fuego a trabajar de todos lados por el país. Y nos dimos cuenta que pasaban muchas cosas ahí adentro, no todas entraron en la película. Mola, que cuando pensamos en personal que lo pensábamos como alguien que realmente quería, a partir de involucrarse en el trabajo, encontraba un sentido de pertenencia en el mundo y a través del trabajo podía incorporar ciertas funciones de conciencia política, conciencia social. Ahí apareció Mola también, que nos dimos cuenta que podía darle al personaje esa capacidad de algo, ese crecimiento, alguien que descubra, pero que también en un momento muy particular relacionado a él. De alguna manera, tangencialmente, al feminismo y a mi incorporación de las luchas, el guardo ambiental en ese momento, a mi venía a decir una película que tenía que ver en algún punto con los derechos. Así que, de esa manera, un tema de antes como surgió la chica de la noche. ¿Tiene alguna consulta, una pregunta? Sí, yo quería consultar. ¿Está firmada íntegramente en Río Grande o hicieron otras ocasiones? Hay un interior, que es el departamento que hicimos acá, por una cuestión de producción. Pero la película está filmada dentro de una fábrica que se llama OTIVIC, que fue tomada por trabajadores, la mayoría de las personas que viven en la película son trabajadores que tomaron en la mente de esa fábrica. Y, en general, la película es una película de olívar a mí. ¿El rodaje fue durante la toa? No, el rodaje fue dos años después de la toa real. Nosotras, cuando empezamos a pensar la película, era una industria, era un proceso de auge de la industria de diario de juego. La terminamos filmando en el 2019, en una crisis absoluta de las importaciones. Las importaciones trajeron crisis a la industria. Entonces nos encontramos con otra película y hubo que repensar realmente el film entero, porque fuimos queriendo contar lo que pasaba en las fábricas y lo que ocurrió en la industria y nos encontramos con el desmantelamiento total de las fábricas. Y hubo contado eso. ¿No era recuperada? ¿No estaba recuperada? Sí, es una recuperación del trabajo. Está pasando por un momento publicado, pero que está tomada por los trabajadores. Era una fábrica que se dedicaba a... hacían a intercondicionados, y después un día se jugó, y lo dejó sin... con un año de atrás en sueldos, con un lote de intercondicionados, y la fábrica se nació. Y, digamos, la historia que contás es basada en un tallo real, pero después mucha ficción, la de los personajes con la ficción, es re creable, ¿cómo pasó esto? Esta historia de la hermana, que no puedo buscar a la hermana y todo esto. No, la historia es una ficción. Es una ficción dentro de la fábrica que sí es real. Sí, en Tierra del Fuego, ahí es un polio industrial, claro, es como que en los años previos a la crisis que empezó en el 2017, en Moscú, ¿no? 15, 16. 15, 16. 16. Nada, daba trabajo a miles y miles de estudiados, y que de hecho se mudaban, y se instalaban de distintos lados del país, y de Chile, y así como... Es un lugar realmente de su polio industrial. Nosotros nos llamó mucho la atención la existencia, y el poco conocimiento que acá en Buenos Aires, sobre todo tenemos, de ese polo, como que llegaba solamente noticias por ahí, no sé, de programas tipo de la Nata, diciendo que eso se hagan por ahí fábricas de ensamble, que eso no era una fábrica real, pero bueno, hoy en día la tecnología, o sea, por el tipo de productos que se fabrican, son casi todos, digamos, hay muy pocas fábricas donde se hagan los micro, micro componentes, la mayoría se importa y se ensamble, pero bueno, son fábricas porque dan puestos de trabajo, y donde posee un poco el objetivo también de la instalación, de la Nata, y la investigación sobre él. Exacto, sí, un poco... Sí, lo que pasa es que la investigación siempre mediática, decae un poco, que es una ensambladora, y que luego fabrican nada. Lo cierto es que en ninguna parte del mundo, en China, se fabrica realmente un componente, los componentes se distribuyen, y se ensamblan en los países, porque realmente sería una pérdida, estar generando empleo en China, y no traer ese empleo a Argentina. Y la mayoría de las noticias en relación a eso, como por ejemplo, compras una tele y te vio en el ticket, que es ensamblada en Tierra del Fuego, fabricada en Tierra del Fuego, un microondas, un aire acondicionado, las autopartes, esa parte, ese televisor, o el producto que sea, le da trabajo a muchísimas personas. Ese trabajo podría estar en China, pero está acá, y no es una decisión política, en general, un industria es una decisión política, que hubo un gobierno que sostuvo, y otro gobierno que de Fandero. Ahí es donde quisimos pararnos también, para hacer más de limpieza. Queríamos visibilizar eso, no de organizar la ordenada. ¿Por qué la protagonista tiene pocos diálogos? Realmente, creo que es su forma de estar en el mundo, no tienen algo más que decir, y su forma de existir es hacer, y su forma de existir. ¿Para qué potestemos ahora? ¿Por qué no lo traeré? Estaría un poco piérego. Sí, yo creo que es la misma respuesta. O sea, porque ella es así, y también está entrando en un lugar que mucha no conoce, y está como ahí, siempre como observando, y entendiendo algo nuevo. No sé cuánto tiene para decir, que está más como que asustando información, y también es más, qué sé yo, también es más, o sea, sí, no sé qué diría, como está eso, como, metiendo cosas para adentro, mirando, aprendiendo, es difícil. Pero también lo que nos permite son los vínculos, pero ella está, con las amistad, sí, también es vínculo, también. Sí, sí, el vínculo, sí, también, el vínculo también, digo, como el vínculo con, en este caso, Rafa Federman, que es la hermana de Jimena, es un vínculo nuevo, y no se ven hace mucho, entonces, no sé, ¿qué te decís con la persona que prácticamente no conoces? Y en una situación que quizás, tampoco es como, que es medio por, no, no sé por la obligación, pero por una necesidad de supervivencia, como, bueno, llego acá porque no tengo otro lado donde ir donde ir. Y cada uno con su personalidad. Y cada uno con su, en su situación, sí, personalidad en su situación, porque quizás en otros momentos es diferente, pero ahí, como son, entre ellos, encontrándose en ese momento, las situaciones límites, los dos, no sé qué tienen para decirse, se relacionan, en el traje de otro lado, desde el que muere. Yo, te quería preguntar, relación a los vínculos, no me parece que en la película aparece algo en relación a los vínculos que entre mujeres, más allá de que hay una interacción entre la turística, la turística, y la compañía de trabajo, después hay una escena donde realmente, Mora se ríe, y se siente a gusto, que es la escena cuando están en la bar, o algo así, ¿qué importancia tiene para vos en ese punto? Si lo quisiste mostrar, y qué es lo que pensaste en relación a la lucha, en ambos sentidos, que tiene un buen lugar de un poquito para trabajar, y bueno, este tipo de cosas. cuando empezaste un proyecto como comenzar una nueva acción, y cuando se ha pensado, bueno, que el trabajo, no es el trabajo que implica una empresa compuesta, sino que, lo que pasa a través del trabajo, realmente te incluye en un mundo, y lo que pasa al ordenamiento es que se empieza a incluir en un mundo femenero, igual antes uno podía ser parte, porque estaba, realmente, en una situación de supervivencia, de buscar comida, de buscar techo, y ahora que empieza a pertenecer a un mundo, se puede vincular de una manera más fraternal, no con su hermano, sino con estos nuevos vínculos que hace el hermano. Y son súper importantes, y son esos vínculos que las conducen a una lucha colectiva. Por eso también, la película, inicialmente, reflexiona sobre la individualidad y el conjunto. Y algo que está pasando mucho es que, y más con la pandemia, se exacerbó la individualidad, las conexiones cerradas, y se pierden estos vínculos de fábrica, o vínculos de trabajo, donde es muy importante estar con un otro para asociarse y para generar algo en conjunto. No, y también le he hecho que sí, que me parece interesante con la identidad, como poder reencontrarse, o conocerse, o encontrar también la propia identidad, y quién es uno, siempre es en relación con otros, y en este caso como el personaje encuentra una misma como que se arrueda un poco en Disney, y a partir de ahí también descubre por ahí este deseo, o esta comunidad con esta chica, que conoce una historia de la película. Con esa chica, que no es una tradición, ¿eh? Buenísimo, ¿qué es? Bueno, acá estamos hablando de la película, y el muro, y el muro, y el muro. No, preguntaba también que hace tiempo de una película, porque es una lucha, que hace paso de su también, y hay un lugar protagonico para las mujeres. Deje otro lugar, pero interesante, ¿no? En donde hay un fortalecimiento en relación al lugar de la mujer en una lucha, sosteniendo también algo. Esto, ¿no? Bueno, esa pensaría en un momento distinto, ¿no? Para las mujeres. Es interesante que te ayudó hasta mucho trabajo a mujeres. O sea, en otras industrias no contiene una cantidad de gente. significativo. Hay muchísimo. Lo que yo creo que sí era muy parecido a eso, que a mí lo que me gustó el crecimiento del personaje era tipo, empezaba, pasó al pelo, era bueno, siendo atada y después siendo parte de todo. Y así es como que ya se sentía. Y no, como que no maría, y después al final era parte de algo, volvía a tener una relación con su hermano. Yo sentí eso. No sé si el personaje es así o simplemente lo mire así, lo voy a compartir así. Esa es la que se va a venir a terminar la película. Sí, sin duda vamos a ese lado. Y también es como lo que la película tiene para decir que estando en algún grupo te podés incluir y podés de alguna manera manifestarte mejor en tu individualidad, pero a través de conciencia. ¿Cómo vivieron los y las operarias en lugar la realización de la película? ¿cómo lo vivieron? ¿No vivieron como una especie de victoria en cuanto a que se iba a dar a conocer el mensaje? ¿Había expectativas sobre la película en ese sentido? Sí, fue fuerte. En principio creo que quedaron bastante atoritos con la idea de que alguien quiera hacer una película de la fábrica, de su puesto de trabajo. Pero después enseñaron todo cómo debía ser, cómo los procesos. Nos contaron muchas historias que son parte de la película. Todavía no la vieron y creo que ahí va a ser como la reacción más fuerte porque nunca la ficción supera la realidad realmente con hechos tan traumáticos como una represión o como lo tremendo que es para una persona estar sin trabajo durante años. Sobre todo después de tantos años. pero creo que fue muy muy positivo para ellos porque además tuvimos trabajo y súper nutritivo como que para nosotros fue una experiencia la que se dio pertenida sin el apoyo de ellos. Con vientos así que eran los polones. Sí. Yo no tuve el personaje pero eso me hizo el río. Sí, había el río grande es un ciudadano con un viento fuerte y firmado que tuvo muchísimas dificultades. Sí, o sea hasta los tres semanas de rodaje la reacción en el medio o lo demás. Sí. ¿Cuándo fue el periodo de rodaje? En noviembre del 2019 fue la creo que la última película que se firmó en la pandemia. ¿Cuánto tiempo de rodaje tu vida? Sí, cosas más. Yo les hago una pregunta que es para que vayan contestando así cada una. ¿Cómo se arma el entramado cuando uno tiene una ficción y algo que investigó? Para que no quede ni lo informativo o esa cosa baja línea y para que nutra la ficción. y después ¿cómo componen esos personajes que están anclados en algo real? ¿no? Es un libro. Claro. Hay momentos me parece como más mejorados y menos también. Desde el video yo me lo cargo porque lo que más nos interesó por lo menos cómica en la parte de escritura me parece que tiene que ver con la duda una hipótesis de trabajo como que la película te puede gustar más o menos pero hay una idea y una hipótesis sobre el mundo y algo que pensamos digamos y que narrativamente suceden como hechos que hacen a un pequeño o gran arco de transformación y las acciones van como concadenándose en una cierta causalidad narrativa que tiene que ver con una narración más clásica y toda la parte más de hechos más de la realidad si se quiere o que estamos investigando tratamos siempre como de vincularla dramáticamente más allá del resultado bueno o malo esa fue la intención antes de siempre como que jugar objetivamente no como solamente un decorado sino bueno poner a ciertos personajes en determinado contexto también y ver como eso va generando oposiciones resistencias conflictos y hace también transformar al personaje y como que el personaje se va creando en acción no es algo que existe previamente y cayó ahí sino que se va haciendo a medida que se va enfrentando a los distintos conflictos y situaciones que la mayoría de veces son externos pero que también hay conflictos internos y que va arrastrando al personaje y eso es lo que si se vea mucho que es un personaje que se va destruyendo a medida que van a ser la película y es una experiencia muy bien lograda un parque y que demorable poco también hace a ese efecto como que no me pareció me pareció un estilo de los hermanos donde el personaje uno va viendo va agregando los elementos sin necesidad que se acostumbre a la vez si bueno la verdad siempre fue un poco solo de él si no porque sea parecido sino porque hay un correlato donde no suena un estilo de instalar la concursal de ese lugar solo solo para agregar estábamos muy segura de que no queríamos esto que queríamos contar lo queríamos hacer de manera documental porque confiamos en algo que tiene la ficción que es una capacidad de llegar a la distinta que la que podría tener un documental un documental se podría contar tranquilamente inclusive un poco más pero la ficción te permite de alguna manera sí hace una metáfora del mundo también como que propone una metáfora a él y en cuanto se han en todo un caso político sí y una universalidad también no sé y yo pensaba dentro de esa metáfora obviamente en mi interpretación personal el papel del encierro porque el encierro aparece en muchos momentos en el momento inicial de la película donde ya está encerrada el encierro en la habitación el encierro del hermano en la fábrica el encierro en la fábrica y el encierro por el personaje cómo se abre a partir de descubrir a la chica como que el eje uno de los ejes podría ser el encierro no sé si ustedes lo vieron en otro momento lo pensaban así no no la reina de cerro o sea inclusive no había pensado a la chica nueva como salía como un salido de ese la creación de persona la desinclusión la invitancia involucrarse en una situación corporativa reconocerse en el hermano como que se abre de alguna manera en el deseo en el deseo en el deseo al cual en el deseo en el deseo no, no no, no de la pregunta hizo Chris no no, no de la pregunta hizo Chris había algo que el lugar el lugar esa fábrica como que para mí tenían una vida propia era como si la fábrica es otro personaje de la película es muy presente entonces era como que nada más dejarse más allá de lo que hace uno como así con los sentimientos o lo que puede charlar con una directora como encarar la escena y demás sino que había algo de dejarse un poco llevar y estar como abierta la intuición a estar ahí con esa gente real que vivió lo que vivió de la toma de la fábrica con ese frío que no es lo mismo actuar acá caminando por el abasto así que es con ese frío total que no estamos acostumbrados entonces había algo que el lugar se me iba proponiendo así casi sin querer y para mí eso fue lo fundamental como estar abierta no con mi necrosis de como soy yo no se diría sino como estar abierta a eso que pasaba ahí y agarrarles un poco en la gente de la fábrica y bueno y ahí como construirlo desde ahí para mí que fue como me parece que fue de todos así como la la forma sí, pues o sea totalmente de acuerdo con eso nosotros nos fuimos a filmar quedamos ahí como no sé cuatro semanas estuvimos ahí tres, cuatro semanas y estábamos ahí todo el tiempo viviendo en medio horario y eso ya tiene una energía o sea estar filmando en la fábrica el frío el frío y el viento ya te pone como en un lugar estar abogados y estar con gente que realmente desde ahí ya te pone en un lugar después con respecto a quizás mejorar la función con realidad yo cuando o sea cuando entré en el personaje de Jimena cuando antes del rodaje quizás no sé cuánta información tenía de la situación o quizás uno se imagina pero cuando está ahí es otra cosa también entonces nada yo antes del rodaje tuve algunos problemas conmigo donde contó mucha información que yo no sabía no pasó mucha información y eso me impresionó mucho y como wow pero después y yo y me hizo idea pero después cuando uno llega ahí se encuentra con la realidad y también mi personaje es un poco eso o sea Jimena no sabe a lo que va a llegar es como que no tiene eso lo que no sabe es que o sea verdad la gente trabaja observa absorbe información tiene un poco que ver con eso también con esa con la realidad de Jimena que es llegar y la gente de lo que está viendo a mí un poco también me pasa en el 2019 se le ha complicado actualizar sobre todo porque el país propone actualizaciones constantes pero bueno vamos con dos la chica de yo en ese sentido lo que demuestra es una realidad que está lejos de nosotros en el kilómetro y bueno en todo caso si queda la curiosidad de saber lo que pasa hoy diremos a ver información en el kilómetro y eso ya sí aparte de documental aparte de que digo para mí es una peli que habla de un tema que es real que está sucediendo pero también muestra otra cosa que es muy importante que es un personaje con vículos cómo lo atravesar yo creo que es verdad lo que impulsa la historia es eso y después hay factores externos que se muestran y que son muy importantes pero no deja de ser una ficción digamos que el final tiene que ver con el final del recorrido de ella me parece como que haberla continuado no sé si respondía por ahí a la ficción que es como bueno ella empieza sola y de alguna forma encuentra un espacio de pertenencia y ahí termina su recorrido como personal el recorde que hicimos no sé pero en todo caso creo que está bueno que quede esa curiosidad como conocer más igual y que en el futuro va a dar un señor que está pasando en ese película del país en esa punta del país ¿ya viene planificado la distribución de la película en todo el país? si el 27 se entrena en Paras se entrena en la capital de las demás provincias y estamos haciendo como una salida un poco de a poco también para poder acompañarla el 10 vamos a estrenarla en Río Grande y ahí va a viajar Pecaderas seguramente el 10 de noviembre el 10 de el 27 y después las principales plazas que siempre van a ser con los pueblos es necesario que esta película recorra todo el país para que mucha gente como nosotros que estamos tan alejados de tierra y de fuego ignoramos muchas situaciones sobre todo económicas más que políticas es interesante que la gente de Fucuí de Salta de Tucumán de Neuquén vean lo que pasó o por qué se llegó a esta situación actual que están nada más que ensamblando las piezas la idea es hacer un recorrido lo más amplio posible en las salas en donde sabemos que la película que nos pone pasa bien recibida la situación de la recuperada en todo el país probablemente se encuentre en un punto de conexión con la gente y la vas a ver a todas las provincias porque esto pasa acá acá que es el ensamble que es el ensamble que es el ensamble que es un fábrica de montaje no, no, no son fábricas que montan piezas pero eso es importante para la industria también porque el ensamble hace referencia a un tipo de actividad de montaje a otro montaje que es el ejercicio de la industria acá lo que interesa mucho también es la mano de obra estamos viviendo un momento tan difícil mucha gente sin trabajar y bueno una situación se vive quizás en tierra de fuego con este hueco que sufrió la industria electrónica en los años a esta parte eso es interesante saberlo que la gente lo sepa mostrarlo vivirlo y qué se puede hacer juega quizás mucho también la política pero bueno al margen me interesa la gente que trabaje que a esa mano de obra es disponible sobre todo en la industria electrónica que es tan avanzada hoy en día y que tiene tanta demanda si no es caso bueno de cualquier manera felicitaciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau chau